Y quiero levantar a Dios, amor, a Dios con Jesús, y a Dios con Señor. Y quiero levantar a Dios, amor, a Dios con Jesús, y a Dios con Jesús, y a Dios con Jesús. Y quiero levantar a Dios, amor, a Dios con Jesús, y a Dios con Jesús, y a Dios con Jesús. Y quiero levantar a Dios, amor, a Dios con Jesús. Y quiero levantar a Dios, amor, a Dios con Jesús. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es Dios, oh, hijo de Dios